Música Iniciamos un viaje muy especial por la ciudad de Granada. A través de sus fuentes, acequias, ríos y jardines... ...vamos a conocer esa parte esencial... ...del encanto irresistible de esta ciudad milenaria. El constante fluir del agua guiará nuestros pasos... ...desde la icónica Fuente de los Leones... ...hasta modestas acequias escondidas. Visitaremos los hermosos patios de los palacios nazaríes... ...un Carmen con vistas a la Alhambra... ...el interior de un palacio renacentista... ...y rincones singulares del centro histórico... ...una ruta por lugares donde se siente la vida. Música Comenzamos nuestro recorrido en la dehesa del Generalife... ...el agua, que desciende suavemente desde Sierra Nevada hasta La Vega... ...deja un paisaje donde se mezclan las huertas... ...con el bosque mediterráneo. Sin salir de la ciudad es posible disfrutar... ...de deliciosos paseos al aire libre entre los pinos... ...la dehesa nos concede vistas, senderos... ...y la posibilidad de admirar... ...algunas infraestructuras hidráulicas... ...de época nazarí... ...para llevar el agua a la población. Música Música La existencia de estas redes arteriales... ...de suministro de agua fue absolutamente... ...imprescindible para la creación, para la construcción de la Alhambra... ...en primer lugar, como elemento de supervivencia humana... ...el agua es imprescindible... ...el agua es imprescindible como elemento higiénico... ...a nivel personal e individual... ...pero, a nivel estructural... ...sin agua no se pueden hacer murallas... ...sin agua no se pueden construir habitáculos de ninguna clase... ...y el agua por tanto es principio y fin de todas las cosas. Música Los leones, pues podemos distinguir... ...tres tipos de leones... ...un león con la nariz achatada... ...un león con la nariz más cóncoba... ...y otro con la nariz más geométrica... ...todo ello ayuda a marcar o a establecer esa hipótesis... ...de por qué ese tipo de leones... ...incluso a uno, los propios restauradores le llaman... ...el que tiene la nariz achatada, león el africano... ...sobre todo parece que representan... ...que están en posición casi de ataque... ...enseñando los dientes... ...el sultán quiere mostrar su poder... ...y ver que tiene una serie de guerreros... ...de súbditos... ...que están dispuestos a cualquier momento... ...a lanzarse y defender". Música Más allá de su misión ornamental... ...las fuentes cumplen una función arquitectónica... ...los canales del suelo evitan que la entrada a la sala sea directa... ...obligando al visitante a seguir un recorrido... ...dejamos atrás los palacios nazaríes... ...para adentrarnos en los bosques de la Alhambra... ...un espacio verde que separa lo que fuera residencia real... ...del bullicio de la ciudad... ...jardines y paseos... ...salpicados de acequias cubiertas... ...y fuentes monumentales... ...como la de Carlos V. ...pilar de Carlos V ¿qué representa?... ...pues desde un estilo, desde unos gustos renacentistas... ...esa pieza básica propagandística que es el frontal... ...está hecha en dos cuerpos... ...uno rectangular y otra... ...fundamentalmente como una especie de ático circular... ...donde se marcan, se señalan, se dibujan, se trazan... ...los emblemas del emperador... ...el águila bicéfala y todos los cuarteles... ...de los reinos que gobiernan". Ya en el casco histórico... ...llegamos a la plaza de Virrambla... ...aquí, en el siglo XIV... ...se encontraba el mercado principal de la ciudad... ...aprovechamos para conocer la historia de su fuente... ...conocida por los granadinos... ...como la de los gigantones... ...por la figura que forman su base. ¿Qué tiene esta fuente? Primero, está hecha fundamentalmente en piedra de Sierra Elvira... ...con algunos mascarones de tono más claro... ...del mármol de Macaera... ...en la primera pieza... ...podemos ver una imitación de los zafariches... ...de esas fuentes bajas de tradiciones panomusulmanas... ...hacia arriba una fuente circular... ...agallonada también de mucho interés... ...todos los pedestales están labrados... ...para culminar haciendo esa línea vertical... ...tan favorable a la vista humana... ...que acaba en un nectuno". Nos encaminamos hacia el conjunto monumental... ...por la Iglesia del Sagrario... ...la Antigua Lonja de Mercaderes... ...la Catedral... ...y la Capilla Real... ...que se asienta... ...sobre una edificación del siglo XIII... ...nos fijamos... ...en el Brocal del Pozo. A veces las cosas no son lo que parecen... ...y lo que tenemos aquí es el... ...brocal del Pozo de la Capilla Real de Granada... ...y en realidad lo que esconde es el aljibe... ...de la Mezquita Mayor de la ciudad... ...lo que tenemos debajo... ...es un depósito de agua, un aljibe... ...que es el segundo en volumen... ...en capacidad de agua de 156 metros cúbicos... ...el primero está en el albaicín... ...que es el aljibe del rey. Las fuentes también nos van relatando... ...grandes episodios históricos... ...como la situada en la Plaza de Isabel la Católica... ...representan las capitulaciones de Santa Fe... ...el momento en el que la Reina... ...concede permiso a Colón... ...para realizar el viaje que cambiaría la historia. Muy próxima está la Plaza Nueva... ...un enclave donde confluyen el Río Darro... ...el Palacio de la Real Chancillería... ...sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...la Iglesia de Santa Ana... ...y el Pilar del Toro... ...la última obra del arquitecto Diego de Siloé. Junto a la Plaza, en la Carrera del Darro... ...encontramos este fantástico palacio del siglo XVII... ...que fue la casa natal de Mariana Pineda... ...y alberga uno de los lugares que conforman... ...la amplia oferta gastronómica de la ciudad. En el patio destaca este pilar labrado en piedra... ...bajamos hasta el Aljibe del Palacio... ...para probar los sabores de la cocina de autor. El restaurante está situado en el sótano del palacio... ...era lo que era el antiguo Aljibe... ...donde se guardaba el agua y se almacenaba... ...pues también servía como almacén del palacio... ...y eso lo convierte en un lugar muy acogedor. La cocina que se elabora aquí... ...es una cocina donde intentamos mezclar... ...sabores, texturas y colores... ...prima mucho el utilizar productos de granada. Eso se puede observar en platos como por ejemplo... ...el carpaccio de ternera pajuna... ...que es una ternera típica de Sierra Nevada... ...de aquí de la zona de Granada... ...que tiene una textura muy diferente... ...y donde lo intentamos combinar con un aceite de hierba... ...compuesto por salvia y albahaca. Continuamos ahora por una de las calles... ...con más encanto de Granada... ...el Paseo de los Tristes... ...flanqueado a un lado por el río Darro... ...y al otro por palacios, conventos e iglesias... ...tal vez sea su calzada empedrada... ...o el tranquilo discurrir del agua... ...lo que otorga a este paseo un ambiente mágico... ...sin duda, uno de los lugares imprescindibles de la ciudad. Ascendemos en nuestro paseo por la Callejuela del Albaicín... ...en esta zona la oferta hotelera es diversa... ...y permite al viajero alojarse en un entorno... ...donde la Alhambra es una referencia inigualable. Cuando el viajero llega a este establecimiento... ...lo primero que queda sorprendido... ...son las vistas de la Alhambra... ...que podemos ver... ...que es muy presente... ...desde la mañana a la noche... ...cuando están iluminadas y... ...bueno, quedan todas bocas abiertas. La reforma de la casa se hizo... ...manteniendo el aspecto, digamos, original... ...del barrio del Albaicín... ...porque seguía lo patrón, ¿no?... ...de lo que es el barrio del Albaicín... ...que es Patrimonio Unesco... ...y en todo lo que se puede ver... ...los detalles de madera, de hierro... ...la cerámica, de faja lausa... ...que son aspectos muy originales... ...de este barrio... ...que desprende a Roma. Sin abandonar el Albaicín... ...atravesamos la puerta... ...del Carmen de la Victoria... ...en este espacio al aire libre... ...se respira la herencia nazarí... ...sobre todo, en la mezcla de huerto y jardín... ...tan característica de estas viviendas. Y los huertos, pues también tenían árboles frutales... ...frutas como trajeron los árabes... ...como el limón, la naranja... ...todos los cítricos... ...teníamos otras frutas como el melón y la sandía... ...que también van a ser traídos por ellos... ...dentro de los huertos... ...y luego como sistema de climatización... ...pues era perfecto, ¿no?... ...porque el jardín, junto con el agua... ...creaban espacios frescos en el verano". Los árboles frutales, naranjos y limoneros... ...conviven con los cipreses, la parra... ...y una glicinia de 500 años... ...las vistas a la Alhambra son impresionantes... ...y el sonido de la fuente... ...nos regala momentos muy placenteros... ...de relax y sosiego. No se puede entender la ciudad de Granada... ...sin el agua... ...a veces escondida... ...en humildes acequias... ...en los bosques de la Alhambra... ...otras bulliciosa... ...en fuentes ornamentales... ...y cauces urbanos... ...su presencia inagotable... ...hace de este viaje... ...una ruta de sensaciones... ...por espacios naturales e históricos... ...y nos deja en la retina... ...momentos inolvidables... ...los colores de la dehesa del Generalife... ...los detalles de la piedra mojada... ...la perfección de los palacios nazaríes... ...e innumerables rincones con encanto... ...así es Granada... ...fresca, alegre y sonora... ...como el agua.